A temperaturas muy bajas aparecen otros estados como el condensado de Bose-Einstein que ese no aparece con cualquier cosa aparece por ejemplo con el helio 4 un tipo de helio muy particular en donde cuando tú lo enfrias mucho pasa un fenómeno fantástico y es que los átomos de helio por ejemplo dejan de comportarse como átomos individuales y todos al bajar a su energía mínima se transforman en un solo ente cuántico macroscópico a uno siempre le dicen que la mecánica cuántica de las cosas muy chiquititas no es cierto yo puedo tener una taza de un ente cuántico completo este condensado de Bose-Einstein que se comporta de maneras completamente extrañas por ejemplo empieza a filtrarse a través de los poros del contenedor empieza a exhibir propiedades emergentes es justamente muy raro que se manda de un super fluido y lo que sucede es muy raro porque escala las paredes del contenedor una cosa que ningún otro líquido hace o sea imagínate que tú tienes un recipiente y escala las paredes o sea que frustrante y además es un fluido con viscosidad cero o sea si yo lo revuelvo se forma un vórtice un vórtice cuántico que nunca para que gira y gira y gira y gira y gira eternamente y gira y gira y gira